Tuve la bendición de iniciar este año, el 2015 también con una predicación que se llamaba Sin confianza no hay fe Y básicamente lo que planteaba esta predica, lo que nos planteaba el Señor era Que sin confianza, o sea el nivel de confianza que debemos tener en el Señor Pues se debe convertir en un estilo de vida la confianza en el Señor Y además nos planteaba la predica que en los evangelios nos recalcan mucho La palabra fe, la palabra creer, la palabra confianza Para que nosotros podamos tener un nuevo estilo como cristianos Un nuevo estilo de vida, un nuevo escalón en nuestra vida cristiana Pero en estos periodos de tiempo cuando queremos cerrar los años Y aunque creo yo que Dios no es por lo eterno de su carácter Pues no tiene un calendario allá arriba en el cielo Yo si creo, de pronto si tiene un calendario Pero lo importante es que nos permite a nosotros tener Cronológicamente nuestros tiempos establecidos Y podemos cerrar años Y eso nos permite también hacer reflexiones Y tener sentimientos a veces de confrontación Frente a lo que pasó en el año Yo me imagino que usted está ahí pensando Viene otro año y usted su sentimiento puede ser de angustia O de pereza Otra vez vamos a empezar a iniciar un nuevo tiempo O de desmotivación porque de pronto las cosas no salieron bien Fallamos O de falta de entusiasmo Ante la situación ¿Serámos realmente capaces? ¿Seremos realmente capaces? O por el contrario Usted tiene un gran deseo y una motivación muy grande De que el año empiece Empiece ya año A mí me llama la atención que en Isaías En el libro de Isaías Cuando es el llamamiento de Isaías El Señor lo llama Y Él muestra una gran motivación Ante el planteamiento de Dios Entonces en Isaías 6.8 dice Después oí que el Señor preguntaba ¿A quién enviaré como mensajero? A este pueblo ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo Dijo Isaías Le dije Envíame a mí Ante el planteamiento de Dios ¿Cómo está tu pensamiento? ¿Cómo podría responder? Podría responder con ese entusiasmo Envíame a mí Aquí en este tiempo También hacemos diagnósticos de todo tipo Familiares, financieros, económicos De pareja Debemos hacer diagnósticos ¿Cómo vamos? Nosotros dos ¿Qué venimos siendo? Le digo a Claudia ¿Qué venimos siendo nosotros? Hacer diagnósticos Como pareja Pero hoy el diagnóstico que yo quiero Que revisemos como iglesia El diagnóstico que quiero que hoy Tengamos en cuenta Es el de tu pasión El diagnóstico de tu pasión Teniendo en cuenta la pasión como Algo asombroso Como algo nuevo Algo guau Como dicen ahora Algo guau Algo emocionante Ese es el planteamiento O esa es más bien La actitud tuya O cómo está Esa pasión Frente a un planteamiento De vida Frente a un planteamiento De Dios para ti Como familia Pero por qué la pasión Queremos revisarla hoy El cristiano debe revisar Su pasión La pasión es un sentir La pasión es un sufrir La pasión es algo Que nos lleva incluso Hasta la muerte Y de pronto no la muerte Física sino Morir a algo Por una causa Es un sentimiento Muy fuerte Hacia una persona Hacia la novia Hacia el novio Hacia la esposa Hacia el esposo Ojalá que así sea Hacia la familia Hacia una doctrina Hacia un partido político Hacia Hacia mi empresa Hacia mis dones Es una pasión Es algo Un sentimiento fuerte Muy fuerte Hacia la palabra de Dios Hacia la presencia De Dios Hacia mi iglesia Hacia mis pastores Hacia el reino ¿Cómo está tu pasión? Yo quiero que como iglesia Hoy revisemos Unos puntos Sobre la pasión Que nosotros Nos metamos ahí A ver ¿Cómo está eso De la pasión? Si es que estamos Inviscuidos Metidos Relacionados Con la pasión Y algunos puntos Son Si usted está En la pasión Correcta Porque hay Pasiones incorrectas Si usted está En la pasión Correcta Esta nos debe Llevar al amor Esta nos debe Llevar a la convicción Esta nos debe Llevar A la compasión El referente Máximo Sobre esto Es Jesús Jesús Definitivamente Se metió Por amor A usted y a mí A su iglesia Se metió Se sometió Se convenció Del plan Se sumergió Tuvo compasión Pasión total La de Jesús Por su iglesia Por su pueblo Por el plan Establecido por el Padre Juan 19 28 30 No lo muestra Entre muchos Pero me llama La atención Que dice Jesús sabía Que su misión Ya había terminado Y para cumplir Las escrituras Dijo Tengo sed Lo había entregado Todo Había allí Una vasija De vino agrio Este es el vino agrio Así que Mojaron una esponja En el vino Le pusieron En una rama De hisopo Y la acercaron A los labios De Jesús Después de probar Ese vino Jesús dijo Todo Todo ha terminado Entonces Inclinó la cabeza Y entregó Su espíritu Cumplió el plan Con gran amor Con gran convicción Con gran compasión Por su pecado Por el mío Pasión total Se sometió Referente De pasión Jesús Pero la pasión Por Dios También debe ser Ambiciosa Me muestra Un hombre Una mujer Una familia Apasionada Cuando son Ambiciosos Pero no la ambición Esta de El egoísmo Y el deleite Propio Y Lo que yo quiero Hacer para mí Para solamente Para mí Sino aquella Que no da lugar A la mediocridad La pasión Por Dios Que es ambiciosa No da lugar A la mediocridad Porque la mediocridad Es la que exige Victorias Siendo el mismo Siendo poco Pretencioso Con Dios Incluso No ambiciona Nada de Dios No pretende Nada de Dios Quizá porque En mi mediocridad Yo creo Que Dios Es muy bajo Para mis expectativas Mi pasión Baja Porque Yo veo Que Dios No me responde Como yo quiero Esa es una relación Poco ambiciosa Poco pretenciosa Y además Ordinaria Perdón Hay gente Que tiene relaciones Ordinarias Con Dios No lo ven Como un Dios Que pueda llenar Sus expectativas Usted no ambiciona Y la pasión La pasión Nos lleva A ser ambiciosos A ser incluso Oraciones agresivas Delante de Dios Si puedo meter La palabra agresiva Entre unas comillas Antes de su arresto Antes de la traición O durante Jesús tuvo una oración Extraordinaria Hacia su padre Pretenciosa Pretenciosa Ya muriendo Ya entregándose Y en Juan 17 Del 3 al 4 El Señor le dice Y la manera De tener vida eterna Es conocerte a ti Tremendo La manera De tener vida eterna Es conocerte a ti Ambición Pretensión Que muestra Una pasión Eres el único Dios verdadero Y a Jesucristo Se involucra a Él A quien tú Enviaste a la tierra Yo te di la gloria Aquí en la tierra Al terminar la obra Que me encargaste Tenía tal relación Quería conocerlo Aún más Que sabía la obra Y el plan Que Dios tenía Para Él Ambición Y pretensión Me muestra Pasión Por un Dios Que quiere hacerlo Todo ¿Cuáles son tus Pretensiones Con Dios? ¿Eres pretencioso Pretenciosa Ambicioso Ambiciosa Eres una familia Ambiciosa Por el plan de Dios? Lo que pasa Es que cuando uno Es ambicioso Y no tiene Intenciones ocultas Con Dios Porque además El Señor Conoce tu corazón Y tus ambiciones Cuando tú tienes Una ambición Por Él La ambición Esa que mostraba Jesús Por conocerlo El Señor Abre las expectativas Abre la forma El poder cumplir Sus planes Preparamos una autopista Para que Él Cumpla su plan Para que Él Pueda atender A tu llamado Cada uno De ustedes Tiene un llamado En la ambición Y en la pasión Que tú muestres Él puede mostrártelo Si tú no tienes Intenciones ocultas Ni deseos Egoístas Pero también La pasión Nos lleva A una verdadera Conversión Uno habla Con tanta gente En la iglesia Y conoce Tantas situaciones De iglesia Que uno Que uno ve Personas Que realmente No son convertidas En la iglesia La conversión Tiene que ser El resultado De mi pasión Por conocer a Dios Conversión Si no hay conversión Mi vida Es una vida Mediocre Es una vida Sin expectativas Sin tener La perspectiva De Dios Porque ni soy De aquí Ni soy De allá Vivo Empatando Rezando Empatando Vivo En un Va y ven Yo creo Que hay momentos En que Dios Permite Situaciones Muy difíciles En tu vida Para que tú Te conviertas Hay situaciones A veces Que Dios Permite Para que Traer tu verdadera Conversión Y pasión Por Él Pero ¿Quién Es un convertido? Porque tengo Que saber ¿Quién Es un convertido? Un convertido Es aquel Que tiene Convicción De pecado Parte de ahí Convicción De pecado Convicción De que algo Anda mal Definitivamente Un convertido Es aquel Que se arrepiente Pero deja De pecar Porque yo Me puedo arrepentir Pero seguir pecando O seguir haciendo Las cosas Que no agradan A Dios Ni a mi familia También un convertido Es aquel Que reconoce Y confiesa Su pecado Reconoce Hay cosas Que no están bien Y allá usted Solo reconoce Que hay cosas Que no están bien Confiesa Y hace Que las cosas Sucedan Y definitivamente También Un convertido Es aquel Que con pasión Cuida Cuida Su conversión Con pasión Debemos cuidar Nuestra conversión Recuerdo yo Que cuando estaba En la universidad Entonces Yo fumé En las clases Porque era play Porque pues fumar En clase En ese momento Permitían Fumar en clase Imagínese Ese humareda Yo no sé Cómo aprendíamos Ahí Pero llegar Con un paquete De cigarrillos Marboro En mi época Y permitir Que una niña Pidiera un cigarrillo Eso era Buenísimo ¿Me regalas Un cigarrillo? Y yo Claro Chica Y al otro día Mis pulmones Estaban Todos oprimidos Fui un pésimo Fumador Gracias Dios Pésimo Pero era play Tuve que convertirme De eso Porque la conversión También se da En las pequeñas cosas Convertirme Y yo Le dije Señor Le hice esta oración Ambiciosa Señor Mire Que cuando yo vea Un paquete De cigarrillos Sobre la mesa A mi no me den Ni pite de ganas Ni un poquito De ganas De tocarla Que me den deseos De fumar El Señor Respondió Inmediatamente Fue de las oraciones Que yo he visto Que el Señor Responde Así En mi caso Me convertí De fumador A no fumador Gracias Dios Soy convertido Y ahora le hago Huaca Yo debo Yo debo Permitir Conversión En mi vida Pablo En segunda De Corintios 5 16 Al 17 Porque Pablo Fue un convertido Fue un perseguidor De la iglesia Él se tuvo que convertir De cosas mayores Aún Decía Así que hemos dejado De evaluar A otros Desde el punto De vista humano Es un tiempo En un tiempo Pensábamos de Cristo Solo desde un punto De vista humano A veces La persona Que no se ha convertido Ve a Dios A Cristo Como desde Su punto de vista Y su perspectiva Que tan diferente Lo hacemos ahora Los que hemos nacido De nuevo No dice la palabra Lo digo yo Esto significa Que todo el que Pertenece a Cristo Se ha convertido En una Persona Nueva La vida antigua Ha pasado Una nueva vida Ha comenzado Pasión por Dios Pasión por la conversión Además si tú No eres apasionado Por la conversión No puedes Impactar a nadie Y una de las labores Que usted tiene Como iglesia Es el impacto Hacia otras personas Y se da Desde la conversión Yo logré Y hoy gracias A Dios también Yo ni sabía Lo que estaba haciendo Pero cuando Se me ha facilitado Dibujar Se me ha facilitado Echar colores Y entonces Yo me acuerdo Que cuando el Señor Empezó a inquietarme Tanto por su palabra Yo dibujaba Y el Señor A través de nuestro pastor También nos enseñó Después que a colorear Y entonces eso Se me facilitaba Pues resulta Que mis dos hijas Estaban mirándome Y yo no sabía Y yo no sabía Y ahora yo veo Las Biblias De ellas Terribles Eso son Poco de colores Ahí Ustedes si entienden Lo que hay ahí Porque dibujan Porque dibujan Colorean Le dan Ilustración Ilustran La palabra De Dios La pasión Mía Que empezó Por la palabra Impactó A mis hijas ¿A quién Estás impactando? Porque Eres apasionado Pero la pasión También da Como resultado Un fruto Mi pasión Me lleva Un fruto Y hoy vamos A estar hablando Sobre la vid Sobre los viñedos Es un significado Que en el Antiguo Y en el Nuevo Testamento Tiene Es una analogía Que Dios utiliza Para mostrarnos Muchas cosas Ahí Nosotros Tenemos que saber Que la pasión Nos lleva A un resultado A un fruto Iglesia Nos van a pedir frutos Porque tenemos Un Dios Extraordinario Y un Dios Extraordinario No nos podría Dejar sin fruto Yo ya pude Mostrar un fruto En el cigarrillo Hace como 25 años Porque también El fruto Se da en pequeñas Y en grandes cosas Cuando eres Apasionado Por el reino Cuando eres Apasionado Por Dios En cualquier área De tu vida Porque Dios También te ha dado Dones Y te permite Dar fruto En tus empresas En tus finanzas Te permite Dar fruto En tu economía En lo académico ¿Cuáles son Tus ambiciones Como cristiano? ¿Cómo te ves En 5 años Como cristiano? ¿En 10 años Como cristiano? ¿En 20 años? Cuando el Señor Te llame a cuentas ¿Cómo te ves Como cristiano? Porque mis planes También tienen que estar Apasionados Incluso en últimos tiempos La iglesia No puede perder Ambición por día Perder Muchas Galardones ¿Has pensado Qué clase de cristiano Eres en este tiempo? ¿Cómo podría ser Mañana? ¿Qué frutos darías? ¿Qué frutos Ofrecerías? Primero a Dios A tu familia A tus hijos A tus padres A tus jefes Frutos La pasión Hace que no Desfallezcas La pasión Hace que tú Sigas pendiente De dar un fruto Un resultado A pesar De las circunstancias Porque los frutos No se dan Por circunstancias Buenas También en las malas Tendríamos Que dar un fruto Juan 15 8 La palabra Nos dice Cuando producen Mucho fruto Se está refiriendo A la iglesia A usted A mí Demuestran Que son Mis verdaderos Disípulos El discípulo Se muestra Por sus frutos Por sus resultados De carácter Económicos Incluso Frente al reino En la iglesia En el servicio Y hay momentos En que queremos Desfallecer Somos humanos Pero como está Mi pasión Es la que me permite No desfallecer Y no huir Dios va a evaluar Nuestra pasión Con base en los frutos Dios los va a evaluar Ahora Hay pasiones Que no provienen De Dios Hay pasiones Que llevan Al pecado Me apasioné Tanto Por esa mujer Que no es mi esposa Esa no proviene De Dios Me apasioné Tanto Por ese negocio De lavado De activos Y tengo Tanta habilidad En los negocios Que eso Me llevó A Son pasiones Por algo Que yo tengo Que no provienen De Dios Porque me llevan A pecado Bueno Bueno si Usted me ha hablado De la pasión Y me ha hablado De muchas situaciones Que debo empezar Un año activo En mi pasión Pero como la activo Que hago Pues yo traje Mi vino La pasión Se activa Con el vino No puede ser Y alguien Que quiere estar De feria En este fin De año Dijo Por fin Dijo algo Bueno Este hombre Que buena Predica La pasión Voy a ser Un hombre Apasionado Con el vino Me voy Para la feria De Cali La pasión Si Se activa Con el Buen vino Mi pasión Se empieza A activar Con el vino Con ese Buen vino Pero si La palabra Dice O Dios Dice O aquí Me han dicho Que uno No se debe Embriagar Con vino Si señor Están Lo cierto En Efesios 5 18 Dice No se Emborrachen Con vino Porque eso Les arruinará La vida Su vida Económica Su vida Familiar Su vida Personal Lleva La ruina El alcohol Lleva La ruina En cambio Sean llenos Del Espíritu Santo Yo no Sé Yo no Sé Cuál Sea Su concepto Sobre El vino Incluso Nos pueden Estar Mirando En Europa O en países Donde el vino Acompaña Comidas Es la motivación Frente a tomarte Una copa de vino La que hoy Tendríamos que evaluar Si yo me tomo Una copa de vino Para emborracharme Y para estar Ardiendo de pasión Con alguna señora Pues Eso yo tendría Que llamarlo Pecado Y tendrías Que ser Convertido A un hombre Que tiene problemas Con el alcohol Para agradar A Dios Yo me estoy Estoy refiriendo Al mejor Vino Al vino Que Que produjo Aquel que hizo Los viñedos Aquel que hizo El fruto De la vid Las uvas Y las analogías Que yo le hablo Esta es una planta Trepadora Que se adhiere Quizá por eso Nos debemos parecer Nosotros Los cristianos Nos parecemos A la vid Y el Señor Hace analogías En su palabra Al respecto De la vid Porque la vid El viñedo Es fruto Y lo identifica La palabra Como Fertilidad Pero también Lo identifica Como la vid Escogida ¿Quién es su pueblo? Usted y yo Somos su vid Escogida Pero también La que lo traiciona Jeremías 2.21 Pero fui yo El que te planté El Señor A través del profeta Nos dice hoy Fui yo El que te planté Como una uva Como una vid Preciada Como mi pueblo Como mi iglesia Escogiendo una vid Del más puro origen Lo mejor De lo mejor Eres tú Iglesia Siéntete Para Dios Lo mejor De lo mejor ¿Cómo te puedes Transformar En esa vid Corrupta Y silvestre? El pueblo De Israel El pueblo De Dios Siendo su vid Escogida Muchas veces Igual que nosotros No sé por qué Tenemos esa tendencia De darle la espalda A Dios De huir De su presencia Pero también La vid Y los viñedos Simbolizan El favor De Dios Sobre nosotros Somos un pueblo Favorecido Por Dios Somos un pueblo Al cual Dios Quiere favorecer Por eso Tal vez Yo creo Que Jesús Activó Su gloria En un matrimonio Y lo activó Con el vino En las bodas De Cana De Galilea Jesús Hace su primer Milagro Empieza Su gran Ministerio Nuestro gran Referente De frutos Y de pasión En un matrimonio Infunde Pasión A través De qué Del vino Pero no De este vino Agrio No el que produce La licorera De Cundinamarca Perdón Un espacio Para comerciales En la boda De Cana De Galilea El Señor Vamos a leer Y yo le voy a hacer Énfasis En algunas frases Para que Las desarrollemos Dice Al día Siguiente Se celebró Una boda En la aldea De Cana De Galilea Un matrimonio Habían invitaciones A mí Imagino eso La madre De Jesús Estaba presente Y también Fueron invitados A la fiesta Jesús Y sus discípulos Imagínense Ese invitado De hecho Yo creo Que los matrimonios Deben tener Ese invitado Jesús En medio De sus matrimonios El problema Fue que Jesús Se llevó A doce Imagínense ¿Cómo que harían Esos novios? Doce Por el plato No sé Bueno Yo no sé Cómo serían Esas cuentas Ahí Durante la celebración Ojo Se acabó El vino Entonces La madre De Jesús Le dijo Ojo Se quedaron Sin vino Apreciada mujer Este no es Nuestro problema Respondió Jesús Todavía no ha llegado Mi momento Era un momento Donde el Señor Quizá No sé No quería Todavía empezar Y a desplegar Su gloria De su ministerio Sin embargo Su madre Les dijo A los sirvientes Hagan lo que Él les diga Enfasis Cerca de allí Habían seis Tinajas de piedra Que se usaban Para el lavado Ceremonial De los judíos Cada tinaja Tenía una capacidad Entre setenta Y ciento Y cinco Y ciento trece litros Jesús le dijo A los sirvientes Llenen las tinajas Con agua Énfasis Una vez Que las tinajas Estuvieran llenas Les dijo Ahora saquen un poco Y llévenselo A nuestro maestro De ceremonias Así que los sirvientes Siguieron sus indicaciones Cuando el maestro De ceremonias Probó el agua Que ahora era vino Sin saber De dónde provenía Aunque por supuesto Los sirvientes Sí lo sabían Mandó a llamar Al novio Le dijo Ven Está resuelto esto Un anfitrión Siempre Sirve el mejor vino Primero Le dijo Y una vez Que todos han bebido Comienza a ofrecer El vino más barato Pero tú has guardado El mejor vino Hasta ahora Énfasis Esta señal milagrosa De Cana de Galilea Marcó la primera vez Que Jesús reveló Su gloria Énfasis Y sus discípulos Y sus discípulos Creyeron en Él Jesús Cambia el agua En vino Lo insípido De tu vida La incredulidad De tu vida La falta De perspectivas Con Dios El desánimo Y desmotivación La falta De enfoque El Señor La cambia En el mejor vino Que es pasión Por Él Se quedaron Sin vino Dijo la mamá La madre Sabía Él sabía Ella sabía Que Jesús Podía ser Lo sobrenatural Y lo extraordinario Y ante la necesidad Ella le dijo Se quedaron sin vino Hay una necesidad Y es que Ante una gran necesidad Es el campo abierto Para un milagro Hagan lo que Él les diga Le dijo la mamá A los sirvientes Si tú quieres En tu verdadera pasión Ver un milagro La obediencia Tiene que ser Parte determinante Para que se desarrolle El milagro Si no hay Obediencia No esperes Un milagro Jesús Jesús Dijo Llenen las tinajas Con agua Hasta el borde Y el borde Quiere decir Que no hay ¿Usted sabe Cuál es la palabra Cuncho? Estoy muy antiguo Yo ya voy aquí Sin cunchos Yo no sé Si es una grosería En otro país Sin residuos Por eso El Señor Les dijo Hasta el borde Hasta el borde Llenen con agua Con todo eso Es nuestro deber Llenar las tinajas Tenemos que hacer Nuestra parte Nuestra parte es Llenar las tinajas Es la parte de Dios Hacer el milagro Es nuestro deber Llenar las tinajas Es de Cristo Cambiar el agua En vino Yo coloco Todo mi desánimo Y rutina Para que el Señor Me apasione Con un vino nuevo Hemos tomado Hemos tomado el vino Barato Pero tú has guardado El mejor hasta hoy El vino Ese vino El de la pasión De Cristo El de la pasión Que entregó En ese tiempo En ese milagro Hasta hoy Nos alcanza Este vino nuevo El agrio no El vino nuevo Lo que trae lo nuevo Lo que me anima Lo que me lleva A la pasión Por Él A su palabra Es que a veces Debemos tener Mucho cuidado Porque a veces Nos conformamos Con lo bueno Si Hemos hecho Cosas buenas Como iglesia Como persona Tal vez El Señor Lo ha visto Pero debemos Entender Que hay algo Mejor Hay que saber O dar campo Para investigar Para ser inspirado Para cambiar rutinas La iglesia Necesita Tener Hoy Un vino nuevo Para eso Pues yo debo saber Que clase de odre soy El odre El odre Se nombra En la palabra Porque el odre Era aquel Que conservaba Llevaba El vino nuevo Era hecho De piel De cabrito Pero si El vino Era vertido En una En un odre En una bota En un Recipiente Viejo Por efecto De la fermentación De la vid Se reventaba Y el vino Nuevo Se echaba A perder En este Tiempo Señor Yo quiero Ser un Odre Nuevo El que Puede Aguantar Tu vino Nuevo Quiero Ser una Copa Una vasija Nueva Sin residuos Sin esos residuos Que tú Me estás Pidiendo Que quite Para Echar Un nuevo Vino Algo Guau Algo Asombroso De parte Tuya El Señor No colocará Una visión Ni una pasión Nueva En odres Viejos Marcos 2.22 Lo dice Y nadie Pone vino Nuevo En cueros Viejos Pues el vino Reventaría Los cueros Y tanto El vino Como los Cueros Se echarían A perder El vino Nuevo Necesita Cueros Nuevos El vino Nuevo Se guarda En cueros Nuevos Para preservarlos A ambos Quizá Nuestras Rutinas No dejan Ver la Sobrenaturalidad De Dios El vino Nuevo De Dios En mi Doble Ánimo No deja Ver el vino Nuevo De Dios Santiago 1.8 Dice Esas personas No deberían Esperar Nada De Dios La persona Inconstante La persona Que va Al mundo Vuelve A Dios Se desanima Vuelve A Cristo Se va Al mundo Vuelve Al pecado Esas personas Inconstantes Dice la palabra De Dios No deberían Esperar Nada Del Señor Su lealtad Está dividida Entre Dios Y el mundo Y son Inestables En todo Lo que Hacen Eso Es vino Agrio Eso Es ser Odre Viejo Que no Está aquí Yo sé Que la Iglesia Es un Odre Nuevo Si Y que va A recibir Un vino Nuevo En este Tiempo Perdón Nuevas Maneras Renovación Conversión Ese es Nuestro Dios Gracias Señor Porque Entendiendo Esto Yo quiero Estar En el Que Al lado Del que Produce Este vino Para Tener Una Nueva Pasión Yo Debo Estar Cerca De quien Produce El vino Nuevo Yo Debo Estar Cerca A Jesús Yo Debo Estar Cerca Su Iglesia Yo Debo Estar Cerca No Debo De 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 Doble Ánimo Y Jesús No Lo Dice En Juan 15 Del 1 Al 5 Jesús Entendía Que Era Estar Cerca Al Padre Cómo Producir El Mejor Fruto Cómo Recibir Un Vino Nuevo Estar Cerca Jesús Me Garantiza Tener Un Vino Nuevo Para Este Tiempo Y Dice La Palabra De Dios Yo Soy La Vid Verdadera Es Jesús Y Mi Padre Es El Labrador Él Corta De Mi Toda Rama Que No Produce Fruto Y Poda Toda Rama Que Si Da Fruto Para Que De Aún Más El Señor A veces Poda Nos Poda Y Dice Señor Y Esto Por Que Me Está Pasando Dice Porque Hay Tanto En Ti Que Quiero Que Des Aún Mayor Fruto Y El Señor A veces Arranca Ramas Que No Producen Fruto De Tu Vida Ustedes Ya Han Sido Podados Y Purificados Por El Mensaje Que Les Di El De La Palabra Y Viene La Palabra Que Yo Quiero Que Ustedes Hoy Tengan En Su Corazón Permanezcan En Mi Y Yo Permanecer En Ustedes Pues Una Rama No Puede Producir Fruto Si La Cortan De La Vida Y Ustedes Tampoco Pueden Ser Fructíferos A Menos Que Permanezcan En Mi Como Iglesia Yo Quiero Permanecer Al Lado Del Que Produce El Mejor Vino Ese Me Produce Pasión Aún En Momentos Que Quiero Desfallecer El Que Me Saca De Las Rutinas El Que Me Saca De Las Viejas Formas El Que Me Poda El Que Me Corta Lo Que No Sirve Para Verter El Mejor Vino En Mi Copa Como Puedo Yo Estar Ahí Volviendo A La Palabra Hay Hombres Aquí Que Tienen Que Volver A La Palabra De Dios Porque Ahí Están Las Promesas Para Su Familia El Vino Nuevo Hay Hombres Que Tienen Que Volver A Caer De Rodillas Para Que Tengan El Vino Nuevo De Dios Para Que Sepan Que Hay Gracia En Él Hay Parejas Que Tienen Que Orar Juntas En Este Tiempo Para Tener Un Nuevo Vino En Sus Relaciones Para Que Es La Palabra Divorcio No Este La Pareja Que No Ora Junta Es Una Pareja De Vilucha En Este Tiempo Hay Hombres Y Mujeres Y Familias Que Tienen Que Volver A Los Procesos De Iglesia Hay Hombres Y Mujeres Que Tienen Que Volver A Plantarse En La Iglesia Porque Separados De Ponte En pie Yo quiero Que Como Iglesia Usted Hoy Este Anhelando Ese Vino Nuevo Ese Vino Nuevo Que Solamente Puede Dar Jesús Señor Se Nos Acabó El Vino Hay Algunas Personas Aquí Que Se Les Acabado El Vino Hay Familias A Las Cuales Se Les Acabado El Vino Pero Jesús Viene A Decirte Llena Las Tinajas Llena Las Tinajas Tal vez Con Esa Desmotivación Llena Las Tinajas Tal vez Con Esa Rutina Llena Las Tinajas Aún Con Ese Pecado Que Todavía Tú Cargas Llena Las Tinajas Con Ese Entusiasmo Que Tienes Llena Las Tinajas Con Esas Preguntas ¿Por qué Jesús No Me Ha Resuelto Aquella Situación Llena Las Tinajas Con Tus Preguntas Nuestra Iglesia Tiene Tiene A Través De Nosotros Encontrar Un Vino Nuevo Señor Yo quiero Ser Un Hombre Una Mujer Apasionada Por Ti En Estos Tiempos Malos Sin Pasión Perecería Señor Señor Tú Tú Eres Aquel Que Permaneciendo En Ti Harás Que Yo De Mucho Fruto No Importa El Fruto Que Hayas Dado Este Año El Señor Tiene Más Para Ti El Señor Está Cortando Algunas Ramas En Ti Está Podando Algunas Cosas En Ti Para Que Produzcas Mucho Fruto Como Líder El Señor Está Podando Cosas En Ti Porque Él Ha Visto Tu Obra Él Ha Visto Tu Trabajo Y Quieres Que Sigas Dando Mucho Fruto Porque Los Tiempos Son Malos Hoy Como Iglesia Estamos Necesitados De Ti Señor Y Cuando Hay Necesidad Va Venir El Milagro Va Venir El Milagro Que Necesito Porque Hoy Reconozco Mi Necesidad Y Tú Eres Quien Das El Vino Nuevo Tú Eres El Que Cambias El Agua En Vino Pon Tus Ojos En Cristo Tan Lleno De Gracia Y Amor Y Y Lo Terrenal Sin Valor Será A la Luz Del Glorioso Señor Oh Alma Cansada Y Turbada Sin luz En Tu Send And And Al Salvador Mira Y Vive Del Mundo La Luz De Su Fa De Muerte A Vida Eterna Te Llama El Salvador Fiel En Ti No Domine En Ti No Domine El Pecado Hay Siempre Victoria En Con Tus Ojos En Cristo Tan Lleno De Gracia Y Amor Y Lo Te Renan Sin Valor Será A La Luz Del Glorioso Señor Glorioso